¿Qué onda amigos? Después de un largo, largo, larguísimo tiempo, volvemos con el príncipe perezoso, se convierte en un genio. No hay muchos capítulos de momento, pero sí tenemos como parados videos aún. Y para los que no han visto la serie, ya saben que siempre la dejo en la descripción o en el segundo 20, que sale una tarjetita siempre en la esquina superior derecha. Y pues, empecemos. ¡Irene! ¡Voy a matarte! Hace unos días. Niña, ¿estás tan cansada? ¿Qué? Impulsada por la pasión por la espada y el espíritu competitivo contra los rivales como tu motivación. Debes elevarte a ser la mejor del mundo. Mírame, mi perseverancia y determinación no caerán incluso si muero de agotamiento. ¡Ya casi tengo 100 años, pero sigo siendo más ardiente que tú! ¡Muere, muere Ian! ¡Bastardo calvo, muere! ¿Gritar esto realmente sirve para el entrenamiento? Sí, por supuesto. La gente con personalidades de mierda como nosotros necesitan algo como esto para obtener fuerza. Para al menos seguirle los talones a los bastardos con talento. Tienes que usar la ira, celos y sentimientos de inferioridad hacia tus rivales. ¡Ese bastardo desgraciado! Siempre sale y solo regresa más fuerte. Si trabajo duro para alcanzarlo, solo se aleja más. Eso es, recordaste a alguien. ¡Irene bastardo! Sí, es un bastardo. A partir de ahora, siempre que digas, Irene, debes agregarle, bastardo. Sí. Bien, ¿cómo se le dice a Irene? ¡Bastardo! ¡Irene, hijo de perra! ¡Voy a matarte! ¡Kiriluru, quédense atrás! ¡Judith, cálmate! ¿Qué pasa contigo de repente? ¡Cállate! Hasta el día en el que te derrote. ¡Nunca me detendré! ¡Quiero destruirlo! No sé cuántos años me tomará, pero... Definitivamente derrotaré a Irene algún día. Energía de fuego. Sigue volviéndose más fuerte. ¡Es un fuego imponente! Será difícil atacar sin aura de espada. ¡Maldición, no puede controlar mi fuerza! ¡Judith! Bien hecho. No perdiste tu espada, incluso cuando peleaste contra el aura de espada. Es un gran progreso, Judith. La práctica es mejor que la teoría, después de todo. Gracias, bastardo. No, Irene. Gracias a ti, fui capaz de decidir la dirección de entrenamiento adecuada para Judith. Como esperaba, definitivamente es efectivo. ¿Es muy diferente de lo que pensé? ¡Judith! Está bien. Judith no es tan débil como para caer por esto. Parece que se desmayó. ¡Judith, despierta! Ha entrenado conmigo muchas veces. Silencio. ¿Qué están haciendo frente a alguien que se acaba de desmayar? ¿Qué? Necesito darle tratamiento simple. Ayúdame a moverla, Ruru. Sí. Necesito acostarla en su habitación. ¿La puerta está abierta? Está abierta. Voy a entrar, entonces. ¿Quién es ella? Mi hermana, Kirill Parreira. Tiene una personalidad bastante fuerte. Como sea, deberíamos empezar ahora. Sé esto por encima, porque lo escuché de Ian. Necesitas mi aprobación, ¿verdad? No alarguemos esto y tomemos una decisión aquí. Seguramente no estés asustado, ¿verdad? Para nada. Espero su amable cooperación. Bien, entonces comencemos de inmediato. ¡Qué velocidad tan increíble! Cada vez que intento balancear mi espada, me apuñala en un instante. No veo espacio para atacar. La espada de agua es una espada que refina tu yo interior. Están en armonía con tu energía de fuego. Te dará la calma y con postura para encargarte de cualquier situación. No debo obsesionarme con seguir la velocidad de Kun. No seamos impacientes y pensemos en el corazón del agua. Lo estaba esperando, porque eres estudiante de Ian, pero... No es suficiente para alguien que vino a recibir mi reconocimiento. Está fluyendo como el agua. Destruir el suelo para crear una apertura de ataque es bastante bueno. Está más allá de mi imaginación. No solo nació con la energía del oro. En sus ataques también sentí una feroz energía caliente que no era inferior. Pero lo más decepcional ahora mismo... Es como si estuviera viendo a Ian. El poder del agua... No es una energía que un niño pueda dominar fácilmente. Judy, ¿tenías a este chico como tu rival? No es que no haya posibilidad, pero... Avanzarás por un camino mucho más difícil que el mío. ¿Siguen entrenando? Sí, ambos son increíbles. Han estado en ello todo este tiempo. Siento más y un descanso. Vamos a parar aquí. ¿Todavía puedo continuar? Por favor, continúe. Silencio, yo seré el que juzgue eso. Para ser un niño, eres bastante bueno sinergizando múltiples tipos de auras. Pero, ¿sabes? Hay algo que genios como tú o Ian nunca podrán copiar. El aura que suprime a tu oponente. La dama que Judy desgrime, que es cada día más feroz. Ella está poniendo todo en el entrenamiento de ese tipo de aura. Aunque el dolor que debe atravesar será mucho peor debido a eso. La cima que ella alcanzará al final del camino estará en otro nivel comparado contigo. Solo observa. Llegará un día en el que perderás. Sí, las llamas de Judy no son algo que pueda copiar. Ella es diferente a mí que he crecido con mucha gente guiándome. Incluso ahora no creo que esté por delante de Judy. Mantendré mi posición y haré lo mejor que pueda para no ser una carga de amigo para Judy. Te dicen mucho que eres molesto, ¿verdad? Me retiro. Gracias, he aprendido mucho. Ah, claro, toma esto. Si les muestras eso, ni siquiera los bastardos del reino sagrado podrán echarte. Lo has hecho bien, Irene Parreira. Gracias. ¡Judith! Eres la hermana pequeña de Irene, ¿verdad? Soy Judith. Gracias, mi cuerpo se siente mucho más ligero gracias a ti. No es nada, solo hice unos simples primeros auxilios. No, Judith, parece que ya puedes moverte. Maestro. Volveré pronto después de tener una chala con Irene. Volveré rápido para que no haya problemas con el entrenamiento nocturno. Olvídalo. Hoy estoy cansado. Puedes entrenar como quieras hoy. El viejo tiene un lado blando. Ya veo, un demonio. ¿Eso también tiene que ver con tu vida anterior? Me pregunto, no puedo estar 100% seguro de que así sea. Incluso su forma de pensar cambió. Estoy segura de que este collar te ha sido de gran ayuda. Aparte de eso, te has vuelto muy fuerte, ¿verdad? Eres totalmente diferente a como eras en Durkali. Pensar que tanto tú como Elia crecieron tanto en ese tiempo, me estoy encendiendo. Lo que escuché hoy será de gran ayuda en el entrenamiento de mañana. Judith, ahora háblame de ti. Escuché que tú y Brad están saliendo ahora. ¿Ah? ¿Cómo? Nuestros compañeros me lo dijeron cuando pasé por la Academia de Esgrima. ¿Cómo sucedió eso? Esos bastardos. Hablando cosas innecesarias. Hace un par de meses. Judith, ¿estás libre mañana? ¿Mañana? ¿Por qué mañana? Dijiste que no tendrías mucho tiempo cuando empezaras con tu entrenamiento con Kun. Yo también tengo que volver a mi territorio, así que no tenemos mucho tiempo para vernos. Quiero que veamos obras de teatro juntos, que comamos comidas sabrosas. ¿Ah? Y también quiero escuchar la respuesta a mi pregunta antes de... ¿Has oído eso? Le está pidiendo salir. Pues te dije que esos dos estaban actuando extraño desde que se fueron de viaje juntos. Lo entiendo. Entonces, veámonos mañana a las dos. Sí. Al día siguiente. ¿Qué has pensado sobre hoy? Fue divertido. ¡Date prisa y bésala! ¡Silencio! ¿Que actúe así te hace sentir incómoda? No, no, en absoluto. Entonces, la razón por la que no has contestado es... Porque no te gustó. No, es porque es tan vergonzoso que no puedo decirlo. Malita sea, como quieras. ¿Yudith? Tú solo di que sí a lo que voy a decir, ¿entendido? Ok. Pues voy a tomar espacios una vez que me acerque al maestro. Será mejor que vengas a verme entonces, ¿entendido? Sí. No habrá mucho que hacer excepto entrenar, así que ni sueñas con salir a jugar o a beber. Pero tienes que venir a verme, ¿entendido? Sí. Por último, entenda duro incluso cuando vuelvas a casa. Si no se ve ninguna mejora, cada vez que vengas de visita, no podés decirle nada al profesor. Sobre lo de salir, ¿verdad? Así que asegúrate de demostrar que salir contigo será útil para mi entrenamiento. ¿Entendido? Sí. Simplemente sucedió de alguna manera. No preguntes detalles. Está bien. Ya que hemos llegado a esto, déjame pedirte un favor. Ese grifo es bastante rápido cuando lo montas, ¿verdad? Sí, pero ¿por qué lo mencionas tan de repente? Pasa por el territorio Lloyd y dale a Bred una carta de mi parte. De acuerdo. Será bueno ver a Bred de todos modos. Gracias. Gracias por darme un lugar donde quedarme anoche. Como sea, es hora del entrenamiento de la mañana, así que piérdete. Tienes que venir a jugar de nuevo pronto, ¿de acuerdo? No, Ruru, tengo que centrarme en el entrenamiento a partir de ahora. Prepárate, Irene, te sorprenderá lo rápido que te he alcanzado la próxima vez que nos veamos. Lo estaré esperando. Entonces me voy. Vete ya. Que te vaya bien, Judith. Estoy tan desolosa de Judith. Yo también quiero un novio. ¿Tienes algún tipo de chico que te guste, Kirill? Solo alguien que sea puro y parezca confiable. ¿Qué hay de ti? ¿No tienes a alguien en mente? ¿Alguien en mente? Sí, alguien con quien te gustaría tener una relación. ¿Relación? ¿Por qué de repente pensé en Ilia? Aquí estamos. Es el territorio Lloyd. Este lugar se siente diferente de las otras ciudades, ¿no? Todo el mundo parece feliz. El padre de tu amigo es el señor aquí, ¿verdad? Debe ser un buen señor. Sí, todos se ven felices. ¿Deberíamos comer algo aquí primero? Sí, claro. Esa persona. ¿Qué le pasa? ¿Es alguien que conoces? Me resulta extrañamente familiar. Podría ser... Quiero verte, Judy. ¿Bred? Eres tú, ¿verdad, Brett? ¿Por qué llevas un disfraz? Irene, ¿por qué está aquí? No puedo dejar que me vea cuando estoy tan mal. Necesito inventarme algo. ¿Bred? No sé de qué me estás hablando. Creo que te has equivocado de persona. ¿No acabas de decir que extrañabas a Judith? No, creo que ha habido un malentendido. El nombre de que dije fue Judy, no Judith. Sé que eres Brett. ¿Por qué dices una mentira tan obvia? No, no lo soy. ¿En serio? ¿Por qué no te escandaliza ver un gato que habla? Me voy. Lástima, traje una carta de Judith. ¿Judith me vio una carta? ¿Realmente es de Judith? Es completamente diferente a lo que pensé que sería. Irene, ¿por qué estás aquí? Lance. ¿Cuánto tiempo sin verte? Parece confiable. Salúdala, es mi hermana pequeña Kirill. Hola, soy Kirill Parreira, la mayor de las hijas de la familia Parreira. Soy Brett Lloyd, el hijo mayor de la familia Lloyd. Mucho gusto, soy Lance Patterson. Ahora que lo pienso, Lance, estamos en la academia. ¿Te graduaste? No, ahora mismo. Espera, llevemos esta conversación a mi casa. Como el joven amo del territorio Lloyd, los trataré como huéspedes valiosos. Así que saliste por el examen de graduación. Sí, pero antes de hacerlo, quería ver a Brett, así que pasé por aquí. Ah, es cierto. ¿Cómo están tus padres, Brett? Debería darles mis saludos. No están aquí ahora, creo que volverán esta noche. Creo que tu padre es un gran señor. Es la primera vez que veo gente tan feliz en todos mis viajes. Las risas nunca paran. Aunque no exploré mucho, puedo decir que este es un gran lugar. Sí, lo es. Todo gracias a mi respetado padre, Philip Lloyd. Él es increíble. En fin, he oído que eres más fuerte. ¿Tenemos un duelo? Claro. Irene, déjame batirme en duelo también. Quiero experimentar lo fuerte que es un maestro de la espada. De acuerdo. Entonces, ¿nosotras podemos retirarnos por hoy? Estoy tan llena que tengo sueño. Sí, prepararé las habitaciones en las que se alojarán. Irene, ¿estás listo? Sí. Mi oponente es un maestro de la espada. No puedo ganar. Pero mi objetivo es aguantar todo lo que puede y conseguir un buen ataque. ¿Qué? ¿Qué demonios es esta presión? ¡Imposible! Ni siquiera activó su aura, pero es así de fuerte. Está en un nivel completamente diferente comparado con la última vez que luché contra él. La misma cantidad de tiempo pasó para ambos. ¿Cómo se ha vuelto tan fuerte? ¿Qué demonios es esta presión? Esta diferencia de habilidades es demasiado grande. Esto no es algo que pueda soportar sin más. Para. No creo que pueda enfrentarme a un maestro de la espada tan fácilmente sin más. Me he perdido. Lance. Bien, Lance. Retrocede. Este hermano tuyo te vengará. ¿Qué quieres decir con hermano? Irene, está bien empezar ahora mismo, ¿verdad? Sí, ven por mí. ¿Agua? Está desviando todos mis ataques. Es como si estuviera golpeando agua. Pareces muy nervioso. ¿Qué piensas de la nueva técnica de aura que he estado puliendo? No he estado jugando. Increíble, Brett. Ha recibido varios golpes de esa espada que yo no pude soportar. Sabía que Brett era diferente. Tiene un talento que yo nunca podría tener. No me queda aura. No puedo seguir. Una abertura. ¡Ah! ¡Wow! ¡Maldición! ¡Maldito monstruo! ¿Tienes aura infinita? Sigues atacando sin tomarte un respiro. Tu nueva técnica fue realmente genial. ¿Cómo lo hiciste? Estás intentando robarme otra vez. Nunca te lo diré. Joven amo, tiene que venir un momento. ¿Qué es lo que pasa? Señor. Bien, démonos prisa. Ahora vuelvo. Irene, me alegro de que hayas venido. ¿Por qué? Hacía tiempo que no veía a Brett sonreír así. En realidad, ha estado un poco sombrío los últimos días. ¿Brett? ¿Pasó algo? Creo que tenía mucho en su plato cuando regresó. Es una gran carga convertirse en un gran señor. Y el obstáculo que Brett necesita superar ahora es el mayor obstáculo de la historia de la familia Lloyd. Reino Gerbera, señor del territorio Lloyd, Philip Lloyd. Reino Gerbera, territorio Lloyd. Este territorio ha sido evaluado como muy próspero en todo el continente. En poco tiempo, la razón por la que este resultado llegó a florecer fue porque el Lord Philip Lloyd innovó la reforma fiscal y las políticas diplomáticas flexibles. Por esta razón, fue elogiado como el más grande Lord en la historia de la familia Lloyd. Brett Lloyd, el hijo de Philip Lloyd y joven señor, creció en varios lugares. Pero era vigilado al igual que el territorio Lloyd, el cual heredaría. Y la razón por la que estaba disfrazado en el restaurante, es por las miradas que estaba recibiendo. Necesitaba encubrir su estado debido a su identidad. Ya veo. No le digas a Brett que te lo dije, ¿de acuerdo? Sí, de acuerdo. Bienvenidos, padre y madre. Gracias, ha pasado mucho tiempo. He oído que tenemos algunos invitados. Sí, es un amigo del que te he hablado. He oído hablar mucho a Brett de ti. Hace tiempo que quería conocerte. Yo también quería conocerlo. Esto es tan incómodo. Creo que tenemos que conocernos más. Esto no es mucho, pero ayudará. ¿Ah? No los obligaré a beber, pero espero que no lo dejen de lado. Dos horas después. ¿Puedo llamarte Lance? Sí, llámame como quieras. ¿Puedes llamarme Kirill también? ¿Todos parecen felices? ¿Debería beber un poco yo también? ¿Es la primera vez que bebes? He bebido algunas veces, pero es la primera vez que bebo tanto. Perdona, pero voy a tomar un poco de aire. Si vas a la parte de atrás, hay un balcón. Vayamos juntos. Lance, ¿quieres que demos un paseo juntos? Claro, vamos. Me voy a retirar por esta noche. Brett, no me vas demasiado y vete a la cama también. Sí, madre. ¿Qué solo? Así es, tenía esto. Por fin estoy solo. Ahora es mi oportunidad. Para Brett, se siente incómodo escribir una carta. Es la primera vez que escribo una carta a alguien, así que pasa por alto los errores que cometa, ¿de acuerdo? De todas formas, me estoy entrenando a muerte con mi maestro. Es agotador, pero bastante divertido. ¿Qué tal estás? ¿Te va bien, verdad? ¿Te va bien? No estoy seguro. ¿No es hermoso? Sí, es muy hermoso. He oído que estás cargando con algo grande para el mundo. ¿Ah? Así es. Es la razón por la que empecé a blandir la espada. Qué admirable. Cuando te miro, miro a mi yo joven. Hubo un tiempo en el que estaba tan concentrado en cumplir el sueño de crear un territorio sin sufrimiento. ¿Hay algo que hayas echado de menos? ¿Eh? Cuando persigues un gran sueño, estás consumido por ese sueño y no puedes ver las cosas que te rodean. Y cuando eso sucede, pierdes algo que es más valioso que ese sueño. Irene, tú... Quizás, ¿te has perdido algo por tener prisa? ¿Qué? ¿Por qué no puedo... responder a esa pregunta? Era una pregunta difícil. Lo siento. No, está bien, yo... ¿Has descansado bien últimamente? Últimamente he intentado tomarme las cosas con calma. No creo que estés mintiendo. ¿Qué hay de tu sueño? ¿Has dormido bien últimamente? Ah, sobre eso... Mientras estés aquí, descansa cómodamente. No estoy presumiendo, pero suelo prestar mucha atención a las habitaciones de mis huéspedes. Relájate y piensa en lo que acabamos de hablar. Te ayudará de varias maneras. Para ti y para tu sueño. Sí. Me pregunto, ¿por qué no poder responder a la pregunta del señor? ¿Realmente me pedí de algo? Sí, intentaré descansar. Es similar a cuando adquirí la espada de agua, cuando abandoné la obsesión sin sentido. Cuando la abandone, estoy seguro de que podré obtener algo. ¿Este es el espacio místico? ¿Por qué estoy aquí otra vez? ¿Qué es este sonido? ¿Este es el espacio místico? ¿Soy yo? Ha sido un sueño. ¿Por qué de repente vi ese espacio en mi sueño? No me digas que incluso en el sueño de Karen Walker me gradué. Pero seguí entrenando todos los días en mi sueño. No, no es entrenamiento. No estaba concentrado en cumplir mi sueño. Es que puede que ni siquiera sea capaz de cumplirlo. Aún me aferro a estos sentimientos negativos. Nada ha cambiado desde esa oscura trampa. Necesito dejar esta obsesión. Ahora creo que he entendido lo que dijo el señor. Despacio, necesito ir despacio. Gracias, director. He aprendido mucho. Red, ¿hay alguna razón por la que no te dedicas a mejorar? Después de la técnica de aplicación de Aura que me mostraste antes. No has cambiado. Tienes talento. Si te lo propones, puedes llegar más allá del nivel experto. ¿Pero hay alguna razón en particular por la que dejaste desarrollarte? Para ser honesto, hay algo de lo que me di cuenta durante este viaje. En lugar de alcanzar el más alto nivel de esgrima, convertirse en un gran señor es más importante. No, el joven maestro ha regresado. Se ha convertido en todo un hombre. Pero no será fácil. Sí, no lo será. Ya que es el señor interino. No, el señor no está aquí. Sí, pero ya que yo soy al apoderado del señor, puedes decirme a qué has venido. Está bien, volveré cuando el señor haya regresado. Adiós. Lo sabía, aún tiene que ganarse la confianza. No se puede evitar, estuvo mucho tiempo fuera del territorio. Pero estoy un poco decepcionado. Si fuera el señor, no habría dejado ir a ese hombre. Probablemente sea la diferencia de habilidades, ya que esperábamos que esto sucediera. Me quedé despierto toda la noche. Dormir profundamente no es fácil. Irene, me enteré de tu condición por padre. ¿No has descansado ni te has divertido bien hasta ahora? Sí, estoy bien. Gracias a sus consejos, me siento mejor. Sí, claro, lo noto solo por tu expresión. No has dormido nada porque has estado despierto pensando, ¿verdad? A la gente como tú no se la puede dejar sola en una habitación. Muy bien, yo, Brett Lloyd, cuidaré de ti hoy. Sal, prepárate para salir. Te esperaré afuera. Es la primera vez que monto un caballo. ¿Estará bien? No tengas miedo, te he dado el caballo más dócil. Wow. No pienses y monta. Irene, mira allí. La salida del sol es preciosa. ¿Ah? ¿Ah? Al día siguiente. Ha pasado tiempo, así que tengamos una caminata, hermano. Al día siguiente. Irene, hay un sitio al que tenemos que ir hoy. He hecho amigos nuevos aquí y hay un gato negro como yo. Al día siguiente. Pensé que sería genial ver esto juntos, así que te pedí que vinieras conmigo. Gracias por invitarme. Esto es agradable. Si hubiera sido el yo de antes, no habría sido capaz de concentrarme puramente en la música. Creo que me siento más alegre después de descansar. ¿Eso es un agujero? Ya veo. Este es mi reino mental. Esta es mi mente y ese agujero está profundamente arraigado aquí. Ese agujero son todas las emociones negativas que se acumularon porque estaba ansioso por no poder cumplir mi sueño. La energía oscura se acumula en este agujero. La energía oscura está siendo arrastrada por el agua. Mi mente se siente gradualmente más tranquila. ¿Estás despierto, Irene? Creo que has tenido otra realización. ¿Eh? Lo siento, me quedé dormido sin saber. ¿Terminó la actuación? Sí, por tu culpa pedimos comprensión a la dirección de la sala y te esperamos. ¿Cómo te sientes? Pareces diferente. Mi cabeza se siente más clara y me siento muy fresco. Me alegro de que estés bien. Volvamos. Si nos quedamos de aquí más tiempo, se van a enfadar. Sí. Me doy cuenta incluso sin que lo digan. Sus corazones amables y su buena voluntad. Gracias a todos. A través de esto me di cuenta... de lo mucho que todos piensan en mí y me cuidan. Así que, de ahora en adelante, no descuidaré a los que me rodean y expresaré más mis sentimientos. Deja de decir esas cosas, cursis. Entiendo cómo te sientes. Gracias, Brett. ¿No? Esto... ¡Esto es! ¿Qué pasa, Irene? Fue débil, pero definitivamente lo sentí. Esta energía oscura. Estoy seguro de que era energía demoníaca. Está por allí. Puedo sentir la energía demoníaca detrás de esa montaña. Creo que la fuente de la energía demoníaca está un poco más lejos de donde estamos. Espera, hay algo que necesito comprobar. Imposible. Escuchen todos. No pueden revelar lo que voy a decirles. Para ser honestos, visité el Palacio Real debido a la convocatoria del Reino Sagrado. Hace varios meses oí noticias de que un demonio había aparecido de nuevo en el continente. De cada reino y de muchos nobles de alto rango, recibí peticiones para ayudar en todo lo que pueda. Esta es el agua bendita que recibí entonces. Normalmente es de color azul, pero dependiendo del tipo de energía demoníaca, cambia de color. El hecho de que el agua bendita se convirtiera en un color rojo-negruzco significa que la energía demoníaca proviene de un demonio. ¿Qué? ¿Un demonio? Esto no es algo que podamos resolver nosotros mismos. Necesitamos enviar un mensajero al Reino Sagrado de inmediato. Iré a encargarme del demonio. Irene, ¿no escuchaste lo que acabo de decir? El demonio lleva una máscara de payaso. Esa es una característica del demonio que apareció hace varios meses, ¿verdad? ¿Cómo sabías que...? Yo también estaba en el lugar donde apareció ese demonio. Yo lo vi. El poder del demonio que perturbaba la mente y el cuerpo de una persona en un instante. No sería extraño que algo ocurriera durante el tiempo que se tarda en enviar la palabra al Reino Sagrado. Con el fin de someter al demonio lo más rápido posible, iré. Asistiré a Irene. No puedo dejar que Irene vaya solo al lugar donde está el demonio. Como esto está sucediendo en el territorio de Lloyd. Como el joven maestro, es correcto que yo haga esto. Quiero usar mi poder que he entrenado todo este tiempo para el territorio. Red. Kirill, ve con el señor y envía un mensaje al Reino Sagrado. Entendido. Ten cuidado, hermano. Lance, escolta a mi padre. ¿Ah? ¿Ah? De acuerdo. Entonces, volveremos. No entiendo. Saben que hay un demonio delante de nosotros, pero ¿cómo? ¿Cómo pueden correr hacia él? Sin vacilar. Yo no puedo hacer eso. Yo... Soy un cobarde. Esa es la cueva. La energía demoníaca está fluyendo desde allí. Red, si empiezas a ser peligroso, tienes que alejarte. Está bien. No te preocupes por mí. Más. Necesito un poco más de potencia. Para un poder más fuerte. Necesito más humanos. Necesito más humanos. Esta presencia. Bien, bien. Un humano. Viene un humano. No. Hay tres entradas. Es la primera. La energía demoníaca es la más densa allí. Irene, espera. Espera. Red, Guru. Voy a abrir la entrada atrás. El espacio cambió. Irene, ¿dónde estás? Irene, ¿puedes oírme? Red, Guru. No puedo verlos. El área a mi alrededor se ha convertido en un laberinto. Esta cueva es un espacio creado por el demonio. Un laberinto. Y bueno, ahora sí lo voy a dejar por aquí. Ya saben, dejar su manito arriba, comentar, compartir. Y eso es esto por ahora. Bye. Y bueno, ahora sí lo voy a dejar por aquí. Y bueno, ahora sí lo voy a dejar por aquí. Y bueno, ahora sí lo voy a dejar por aquí. Y bueno, ahora sí lo voy a dejar por aquí. Y bueno, ahora sí lo voy a dejar por aquí. Y bueno, ahora sí lo voy a dejar por aquí.